Vamos a entrevistar, ya lo hemos presentado, al doctor Alberto Velarde. ¿Me escucha, doctor Velarde, verdad? Te escucho perfectamente. Espero que ustedes también tengan una buena recepción. Claro que sí, lo estamos escuchando excelentemente. ¿Qué pasó, doctor Velarde, con Acción Popular, con la bancada? Me refiero, hay, digamos, una suerte de desgobierno, de repente soy muy excesivo en mi palabra, pero desde el hecho de que hay 14 axiopopulistas que piden que pongan a derecho, vamos a decir así, a las huestes de la bancada. Y por otro lado, el señor Luis Roel Alba, don Otto Gibovich, tienen otra, digamos, otra posición respecto a un asunto de corrupción que alcanza al fiscal Pedro Chavarri, ya nos hace pensar que algo está sucediendo. A ver, yo creo que las cosas hay que ponerlas en contexto. Comparto contigo la opinión que la primera impresión que los ciudadanos tenemos, incluyendo a mí en mi condición letal, es la de desconcierto y de alguna manera también en desgobierno en el grupo parlamentario, esto es, en los 24 congresistas que Acción Popular tiene en trabajo de comisiones. Excluyo al presidente del Congreso porque el mandato que ha recibido es para representar a los 130. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario no ha tenido la organización suficiente para manejar en orden las ideas que se han sucedido en esta situación del caso Chavarri en particular, que es, desde mi punto de vista, el punto más importante del inicio de la lucha contra la corrupción, la impunidad y los privilegios de los antifuncionarios. ¿A causa de qué? ¿Puede ser improvisación, inexperiencia? ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay que sumar varios factores. Una, la inexperiencia de algunos. Otra, la demencia de otros. Otra, el cálculo personal también influye mucho en el estilo de la toma de las decisiones. Pero creo que lo más importante es que no ha habido un planeamiento previo de cómo confrontar durante estos 15 meses lo que va a ser la lucha contra aquellos que han ejercido el poder desde distintas esferas de la administración pública. Creo que ahí radica la base de este desconcierto y, como tú llamas también, la base de este desgobierno. Pero se ha resuelto. Se ha resuelto de una manera tal vez innecesariamente desgastante para el partido porque se genera una primera impresión cuando el presidente de la subcomisión, el congresista Roel, dice lo que el artículo 89, literal M, del reglamento del Congreso, establece. Y queda abierta ahí la interpretación de muchos, incluyendo Ayuno Costa, que esto era una forma de evitar que se llegue al Pleno con una acusación por más delitos que aquellos que fueron aprobados en el Congreso anterior por la Comisión Permanente. Entonces, ahí hay un primer vacío que luego se llena mal con las declaraciones que siguen porque termina con un comunicado que firman cinco congresistas dando su opinión de manera pública y promoviendo el inicio de las investigaciones que fueran necesarias para agregar las pruebas que requieran y continuar con la investigación de los delitos que de manera indebida y abusiva fueron, por el Congreso disuelto, blindadas a favor de Chávez. ¿A qué se refiere usted cuando dice que esto se ha arreglado? 14 congresistas distintos presentan ya las respectivas acusaciones, denuncias constitucionales, trayendo pruebas nuevas y esto hace que se complete el ciclo de que 19 de los 24 participan en la denuncia. Tengo la impresión que tanto el congresista Robé como el congresista Gervich han preferido no suscribir la denuncia, la acusación constitucional, porque van a ser ellos partes interesadas en el tema del voto de la subcomisión y en consecuencia han preferido abstenerse de suscribir un documento que estoy absolutamente seguro que los 25 de la Comisión Popular y todos los miembros del Comité Político y todos los miembros de mi partido respaldan. Las lechas de corrupción no es una declaración, es un trabajo político permanente para sacar de privilegios a estos que se han creído intocables y que la impunidad los ha protegido hasta el día de hoy. Claro, pero usted está suponiendo, ¿por qué no se lo ha preguntado en todo caso al propio señor Roel y al señor Givovich sobre esta denuncia que no han firmado? A ver, no he hablado con el coleccionario Roel, pero sí he hablado con el bolsero, es el Otto Hibovich, y él me ha confirmado la apreciación que yo tengo. Correcto, correcto. Entonces, ¿zoplan nuevos vientos ahora sin acción popular? Yo te diría con la estimación y la importancia del medio de aparecer ante tus escuchas que siempre hay situaciones difíciles de armonizar conforme van siendo más grandes los grupos, y en este caso son 24, y a veces no está la oportunidad y los conocimientos a las manos y hay improvisaciones. Creo que este desliz corresponde a eso, a una falta de oportunidad de haber tratado con anticipación el tema de la agenda de la suprimisión de acusaciones constitucionales y también un poco de improvisación en las respuestas sin pensar en el efecto que iban a ver en la opinión pública. Más allá de la intención que creo que los 24 congresistas del grupo tenían de practicar lo que nos hemos comprometido en el acuerdo de diciembre del plenario del partido, que es luchar contra la corrupción en el mandato que corresponde al ejercicio de este congreso complementario. Muy bien. Para terminar, doctor Velarde, cuando usted habla del problema de acción popular a raíz de este tema de Pedro Chávarri, lo escucho hablar de algunos personalismos, de repente de inexperiencia, pero no le escucho mencionar la palabra malas influencias. ¿Usted descarta que eso haya existido? Mira, tú sabes perfectamente que en el mundo de las posibilidades todo cabe. Yo no puedo dejar de creer en la buena fe de las personas y no tengo ninguna prueba de que alguien o algunos se hayan acercado para generar influencias negativas. En consecuencia, ponerme en el plan especulativo no es la mejor manera de hacer política. Lo que veo cierto es lo que he dicho, ¿no? Ahora bien, creo que los medios de comunicación que siempre están mejor informados podrían aportar algún tipo de cuestionamiento preciso a la conducta personal que alguno hubiera recibido este tipo de influencias negativas. En lo que a mí respecta no he percibido ni conozco una queja entre alguno de ellos incluso que haya supuesto esto. No, 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 no lo veo. Correcto. No lo descarto, pero no lo veo. Perfecto. Última pregunta. ¿Cómo aprecia usted el comportamiento del Parlamento Nacional, este nuevo Parlamento Nacional, considerando la declaración que hizo ayer el presidente de la República que asume que están citando demasiado a los ministros que no los dejan trabajar en la lucha contra la pandemia? Su posición, por favor. Para comenzar, la interpelación es un derecho constitucional y este gabinete en particular ya perdió diez ministros desde que se instaló. Eso muestra que el reclutamiento de los señores ministros no ha sido necesariamente el mejor ante la propia condición de presidente. Lo que se ha cambiado. En segundo lugar, las situaciones que el Perú vive son de extrema delicadeza. No estamos acostumbrados a entregar 60 mil millones de soles del tesoro público en garantía a operaciones mercantiles. No estamos acostumbrados a repartir a más de 6 millones de personas bonos. No estamos acostumbrados a entregar un conjunto de recursos públicos a funcionarios para que ayuden en temas alimentarios y todo esto ha generado sin duda alguna un conjunto de complejidades en las compras como hemos visto en el Ministerio de Salud, en el Ministerio Interior, en las Fuerzas Armadas, en las municipalidades distritales, en los gobiernos regionales, por un lado. Pero por otro lado, las políticas públicas para alcanzar objetivos tampoco han sido debidamente honradas y ni siquiera las ofertas sobre la propia pandemia. El Presidente de la República ofreció 2.000 camas UCI para el 30 de julio. Hoy es 1 de julio y no hemos llegado ni siquiera al 70% de esa meta. Si la cobertura de los pobres para poder recibir este bono o a los desempleados o a la clase media baja golpeada o a los informales, cubrirse solamente el 70% o el 80%, fíjese usted, tenemos en esa condición más de 10 millones de personas. Si solo se atendiera el 80% o el 70%, tendríamos 2 millones o 3 millones de personas. Cuando los congresistas estén en los medios de comunicación las banderas blancas en la periferia de Lima, deben hacer su trabajo de fiscalización. Yo no creo que convocar a los ministros a la interpelación resulte ser una forma de protagonismo y resulte ser una forma de no dejar trabajar en el Ejecutivo. Este Congreso en el cual la Ciudad Popular solo tiene el 25%, esto es un poco más, no llega a tener el 20% del total del Congreso, ha sido capaz de llegar a acuerdos y entregarle, a pesar de los pocos logros alcanzados por el gabinete de Ceballos, la confianza necesaria. Y además, no dejemos de ver que este Congreso que se genera con mucha expectativa pero que no logra instalarse en las capacidades que tenían todos los anteriores congresos que hemos visto por el mismo tema de la pandemia, tiene pues disfuncionalidades propias, ¿no? Esta condición. Con secuencia, yo creo que el Congreso debe ser más tolerante y el presidente también. Creo que el presidente tiene que tener una visión de jefe de Estado y no solo de jefe de gobierno. Él debe formar una posición de jefe de Estado que aparentemente no ha terminado de hacer la suya. Él no es un confrontador por necesidad del mandato de la Constitución con el Congreso de la República. Él ejerce dos grandes funciones, como tú sabes bien. La de jefe de Estado, todos los poderes, y la de jefe de gobierno, la que corresponde al Ejecutivo. Entonces, tengo la impresión que el presidente no logra acomodarse bien a esa condición que la Constitución le prefibe. Perfecto. Muy claro. Ha sido muy amable, doctor Berlarde. Muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes por poder comunicarnos con su audiencia y siempre a la orden de darme la opinión para que nuestros ciudadanos tengan un elemento más a la hora de tomar sus decisiones. Muy bien. Muchas gracias. Muy gentil. Buenos días. Ha sido el doctor Alberto Belarde, integrante del Comité Político de Acción Popular y fue, en su momento, fue secretario general nacional de esta agrupación. de Acción Popular Gracias.